Mango vendado Cuando la cazadora levanta el destral y lo lanza, existe un tiempo en el que pasa para poder levantar otro destral, bueno ese tiempo se reduce en un 10%. Tela amarilla, aumenta la velocidad de los lanzamientos de los destrales en un 10%. Piedra basta Impactar a un superviviente sea con el destral o el hacha aumenta el volumen que el o la superviviente gime en un 50%, este efecto dura hasta que se cure y aplica si el superviviente está de pie o en el suelo. ¡Ah! 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 Toxina de Amanita Impactar con un destral a un superviviente le aplicará el estado de ceguera durante 60 segundos Ceguera evita que los supervivientes vean auras, es decir por habilidades que a estos les proporciona ver Ejemplo ver al asesino, objetos como palets, ventanas, a sus aliados etc Cabezal con peso adicional Impactar con destrales a un superviviente le aplica el estado de incapacitado por 10 segundos Incapacitado evita que los supervivientes curen, reparen, saboten, purifiquen, bendigan, sanen o usen objetos Insignia reluciente Aumenta la velocidad cuando la cazadora se está moviendo cuando levante el destral o lo lance En un 5% Presilla de cuero Cuando se impacta con un destral a un superviviente, la cazadora tendrá un plus de velocidad del 2% durante 5 segundos Mango de roble Cuando se lanza un destral tras otro existe un tiempo para poder cargar otro destral Bueno ese tiempo se reduce en un 20% Trenza de hierba del maná Reduce el tiempo para levantar el destral en un 5% Babushka de flores El tiempo en el que la cazadora levanta el destral se reduce en un 10% Es decir que reducirá el tiempo para poder lanzar el destral Brebaje venenoso Impactar con un destral a un superviviente le aplicará el estado de agotado por 5 segundos Agotado evita que los supervivientes activen ventajas agotadoras como Éxito aplastante, sprint, adrenalina, sobreponerse, agilidad, de frente, chungo y caída equilibrada Cabezal oxidado Impactar a un superviviente le aplicará el estado destrozado por 70 segundos Destrozado penaliza con un 25% de velocidad cuando el superviviente se cure o lo cure Esto dura hasta que se cure completamente Guantes de piel de ciervo La cazadora recarga todos los destrales más rápido Un 20% más rápido Raíz de rosa Lanza un 20% más rápido los destrales Cinturón de infantería Impactar a un superviviente con un destral le dará a la cazadora un plus de velocidad de 3% por 5 segundos Cabezal mugroso Golpear a un superviviente le aplicará dos efectos Hemorragia y destrozado por 80 segundos después del impacto Hemorragia aumenta los rastros de sangre de los supervivientes heridos y en esos 80 segundos el progreso de curación se revertirá Destrozado le penaliza con 25% de reducción de velocidad con el cual se cura Este no posee un tiempo Es decir si este nunca se cura por completo Permanecerá activo este estado Preparado brillante Cuando se impacte con un destral a un superviviente La cazadora podrá verlo por 5 segundos Zorro de madera Tendremos el estado de indetectable durante 30 segundos cuando recarguemos destrales No es necesario que no tengamos destrales Este addon siempre aplica cuando recargues Cuando tenga la cazadora indetectable durante este tiempo Se elimina el radio de terror del asesino No se revela el aura del asesino El asesino no produce sonido alguno siempre y cuando este no se mueva El asesino ve un efecto de niebla negra alrededor de su pantalla que indica que está en sigilo Cabezal iridescente Siempre y cuando impactemos con un destral a un superviviente lo derribaremos como moscas Pero solo podrás llevar un destral Polaina del soldado La velocidad base de la cazadora será 4,6 metros por segundo Siempre y cuando no tengas destrales Si te gustó este video y quisieras ver más sobre los addons de todos los asesinos Comparte este video ¡Gracias! 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 Gracias.